y muy buenas a todos chicos aquí su amigo gamer 17 en un gameplay en directo en un gameplay en directo en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo de un nuevo vídeo de la champions league contra el real madrid contra don donet dones ya está ya está como se diga y bueno chicos pues vamos a continuar con con este mierda con este juego con esta champions y bueno pues vamos a elegir los 11 iniciales los 11 los 11 que tengo ronaldos un cerito cerito no podemos dejar atrás para que entre al segundo tiempo y bueno vamos a ver aquí excelente entonces vamos a continuar guarda en generales juvenil cinco minutos bien vamos vamos a continuar hostia puta que se traba así ok vamos a darle bienvenidos a esta cobertura en vivo de la fase de grupos amigos soy cristian martinoli y aquí a mi la derecha no encontramos a otro se encuentra el doctor garcía y va a tener que acompañarme la transmisión el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el doctor garcía y va a tener que acompañar el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Órale cabrón! ¡Ronaldo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Espero que haya visto el partido de FIFA Porque estuvo bueno el partido Más al último minuto Bueno pues vamos a comenzar el segundo tiempo Y bueno Vamos a darle Real Madrid Chetar Igual que Chetar Ostras 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 F*** Este gol fue maravilloso La afición está de pie Y el futbolista que lo consiguió Sencillamente es un dios No Hermoso gol De esos para enmarcarlos toda la vida A ver creo que ya lo localicé el wey que Uy papá Mierda Pero de ahí Como que la paró Y creo que fue túnel eso de ahí Y de ahí Tómala Porque esto es gol Bueno pues A tratar de remontar 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 Vale 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 Ostras mucho por tanto jodate puto vale garete vale a la madre que putazo ostia puta ven que putazo vamos a ver hay que pendejo que putazo nos pegaleó ese hombre bien 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 contamos mensualmente con el gros cristiano cristiano sigue cristiano sigue cristiano recorte Que le vamos a dar un putazo de ahí Mierda Amarilla A ver, veamos Madres Qué cara Estas patas más bien Este lo despejemos No podemos perder ningún partido Mucho gol Mucho gol Vei, vei, vei Vei, vei Vei, recorta Vei, tira Shit, man Es que así no se puede No le metieron Pero si no le resulte Muchas dudas Le dieron tiempo a la defensa Para reponerse Y volverse a agruparse Ahí dice un recorte Mames No, mames Madrid Oh, pristiano Y Rayamendi Vale, con Bey otra vez Hostia puta Hostia puta, hostia puta Uy, pendejote Pendejote Vale con Ronaldo Presta para la orquesta Bien Bien, 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 bien Shit, a huevo A huevo Si lo vamos a contar Si a huevo Se volvió loco el portero No puede ser Le han metido el gol Se lo hemos metido Pero el gol Hostia puta A ver Chicos Un momento Que me llegó un mensajito importante A ver Vamos Ahora si Están ganando Por la mínima diferencia Se afuena al frente Gracias al trabajo colectivo Sigan así Para no desperdiciar el esfuerzo Ok, 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 ok Vamos dos Vamos dos No podemos perder Pepe ya tiene una tarjeta Ahí viene Ahí viene Se acerca ¿Te acuerdas? No, mames Bien Estamos pasando bien Por aquí Hostia puta Hostia puta Que le ganes Oh, chaval Que buen pase Que buen pase No puedes desperdiciar esta Oh Oh Shit man Bueno, cambio ¿Por qué último cambio? Bueno Este jugador no ha sido capaz De influir en el juego Como tendría que haberlo hecho No sé por qué Es el último cambio Porque estaba retrasando mucho Su posición para ser un delantero Bueno Cristiano, 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 Cristiano Cristiano, 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 Cristiano Shit man Que pedo A ver Ya ni lo quiero ver Puta madre Vamos a entrar Bueno, van a entrar Bueno, no Van a entrar Hostia puta Bien Bien Vámonos Vámonos Esto significa mucho Para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la vida Bueno, pero vencimos Vamos A la arriba Admita señor Martín A un amargado Que disfrutamos De un grandísimo partido Lástima que el equipo Veniera por tampoco Pero en fin Así es el fútbol Bueno, gente Pues Así Así estamos Ya Ganamos Y bueno, chicos Pues Pues ganamos Y Te llevamos Nos llevamos Tres puntos a casa Aquí están Real Madrid Shaftar 2 a 1 Y bueno Ahora vamos A ver Y así Que damos Captura de pantalla F12 Aquí están Vamos arriba Con seis puntos Y bueno El próximo partido El próximo partido Fase de grupo Real Madrid Contra Paco De Ferreira Fai Como se nos pronuncia Bueno, chicos Pues aquí vamos A dejar el gameplay Espero que les haya gustado Muchas gracias Comenten Suscríbanse Yo soy su amigo Gamer17 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 Gracias.